He venido desde el norte y yo vivo del saqueo, tengo melenita rubia y soy la jarta de feo, igualito que la peo. Por la mañana cuando me levanto, pongo la pichama a durar un tanto, no vas a enterar, no vas a enterar, no vas a enterar, no vas a enterar, no vas a enterar. Me encantó, que bien te pones con los amigotes y que bestias cuando quieres algo. Ay, qué coraje me da, cuando te vas a levantar y se te escapa el punto pa' mi lado, nada más. Ay, qué coraje me da, que haga de desayunar y mientras entres al baño y me lo coma yo detrás, tenemos que poner de nuestra parte si queremos aguantar. Cada uno de sus mares, de sus mares, y no eres de tus mares, de tus mares, nada más. Reconoce que eres un patrón, yo reconozco que soy perfecta, que la rozamos de acuerdo tú y yo, es que nuestro amor merece la pena. Y que te cuento de los mediodías, esta lentea se ha quedado muy fría, la pata se ha quedado muy pegagosa, mi maratía me con la comida. Oye, ya sabes, prisa, vete con tu mares y recuerda que yo la comía. Ay, qué coraje me da, que me siente en el sofá, y cambia quinientas veces a deportes, nada más. Y encima viene el chaval, no me vayas a Shin-Shan. Shin-Shan es el amigo de toda el monte, jadellá. ¡Tenemos que poner de nuestra parte si queremos aguantar! Cada uno de sus mares, de sus mares, y no eres de tus mares, de tus mares, nada más. Reconoce que eres un patrón, yo reconozco que soy perfecta, que la rozamos de acuerdo tú y yo, es que nuestro amor merece la pena. Son tus mares, son tus mares, las que me entienden, las que me lleven, mi amor, mi vida. Levanta la tapa, que no te enteras, que no estás mía. Que estás caliente, tú no te enteras, que no es lo mismo que estás en día. ¡Tenemos que poner de nuestras partes! Un canto reivindicativo. 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 Esta tu madre y esta tu padre, a yo para la casa, a con el sanfarrancho, yo a ti te veo más gorda, con más bajita y a dos meanchos. Y a esta tía que se ha creído, yo no soy gorda, yo lo que tengo es los huesos grandes, y guardo mierda para calármela a tu amare, los míos no son tiritos, los míos son tiroteos. Los tiros de mi marido siempre han sido de fomero. Que moda más absurda, que moda más idiota, ahora está todo el mundo con el cascadro metido en la boca, le han puesto vapear, ha hecho un disparate, paga 70 de euros por parecer un tubo de escape. Los hay de fresa, los hay de jigo, unos sabores la más extraño, incluso a pepino, para vapores los que me entran con mi vecino, los míos no son tiritos, los míos son tiroteos. Los chino de mi marido siempre han sido de fomero. Aunque la base nota, seguimos derreando Fuimos a la protesta donde las tetas llevan corrando Me puse bien el pecho, todo lo que cabía No a la guerra sucia, ni a la guardia, ni a la poría Nos conseguieron lo que pedimos Fue por la fuerza que va teniendo nuestra movida Y pa' que me tape porque me llega hasta la rodilla Los míos no son tiritos, los míos son piroteros Los tíos de mi marido siempre han sido de jodeos Me pusieron los reyes, una plaza barbelo Vienen muy completitas con toda clase de complementos Me puse muy contenta, lista pa' hacerme pruebas Y no tuve yo coño de almarcacharro con to' su muela Una copita lo he conseguido Miro pa' abajo una helato rara, vino al instante Manolo, mira que te presento tu nuevo atreo Los míos no son tiritos, los míos son piroteros Los títulos de mi marido siempre han sido de jodeos ¡Gracias!